Hoy nos vamos con un resultado parcial de un culpable, pero vuelvo a repetir lo mismo, conscientemente sabemos que si actúa mal en una, actúa mal en todo, o sea, para nosotros es culpable desde el día uno y nos llevamos un culpable, nos llevamos un veredicto de culpable y la vamos a luchar porque sea para todos. Fue muy duro, es muy movilizante, pero vamos a luchar porque hay 19 niños y un montón atrás. Hoy el culpable es por el primero y por una parte por un lado se empieza, es el primer pasito. Eran dos casos que llegamos a juicio porque si se pudieron hacer en bloque, pero en realidad son 19 denuncias, que se armaron 19 causas y de ahí se fueron, están todas en diferentes instancias judicial. Así que ahora logramos el culpable por una y allanamos el camino para el resto también. Ahí nos explicaban que desde ahí, de esos cinco días después, desde la oficina del Poder Judicial nos dan un turno y nos citan para la audiencia. No tengo idea los plazos que manejarán ellos. Acá hay familiares de los otros niños, hay familiares nuestros, hay compañeros, hay las chicas de la CODEMU que nos acompañan desde el día uno, de Yo si te creo. Yo no vine acá a buscar venganza, yo vine a buscar justicia y si ahora lo hago visible y lo visibilicé todos estos días antes, es para allanarle el camino al resto de los chicos. Y no solo de la causa esta. Hay un montón de cosas que si nosotros le prestamos un cachito de atención o nos ponemos un poquito en el lugar de los niños, de las víctimas, podemos modificar y podemos mejorar. Gracias, muchísimas gracias por el acompañamiento y por siempre darme micrófono cada vez que se los pedí. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y tampoco el sistema sabe cómo seguir. Que eso también es importante recalcarlo porque la verdad que hasta el día de hoy nuestra hija que fue víctima ha sido más culpable o responsable que el acusado en sí porque hemos transitado 25 audiencias en el medio de apelaciones. La verdad que las pruebas eran más que contundentes. Pero bueno, son los tiempos, son los tiempos de la justicia que nos toca y es la justicia que tenemos, ¿no? Vamos a ir porque el sistema cambie. Yo en su momento se lo planteé a la Defensoría de la Niñez. Fundamental, fundamental rever todo el sistema y ojalá que sea un punto de inflexión. Muchísimas gracias, Luis. Te abrazamos. Gracias a ustedes.